Esta educación dualista, más que a una igualdad, a veces lo que estamos llegando a es una igualación que es igual de peligrosa que el machismo. No es igual de peligrosa, pero es peligrosa. Mirad, las chicas hoy día estamos viendo en un cole o en un instituto que ser chica gana prestigio en la medida en que las chicas hacen o asumen lo que tradicionalmente han hecho los chicos. Por ejemplo, jugar al fútbol. Pero, bien, es que eso, cuando yo llego a un centro y veo a las chicas jugando al fútbol, me dice el profesorado, ¿ves, Carmen? Igualdad. Digo, claro, ese es el error, pensar que eso es la igualdad. Sin embargo, ser hombre o ser chico pierde prestigio en esta sociedad en la medida en que los chicos hacen o reproducen o asumen roles tradicionalmente considerados femeninos, como, por ejemplo, el tema del cuidado o como, por ejemplo, el tema de los afectos. Ese es un calzonazo, señor, está aturdida y esto lo tenemos que cambiar.